Imagínese usted a esta escena, un video de un abuelo y una abuela bailando felices frente a la cámara. Atrás de ellos se muestra una casa y un texto que dice boomers dándose cuenta que vendieron su vivienda a un millenium por un millón de dólares sabiendo que la compraron por 20 dólares y una bolsa de dulces en 1970. Obviamente puede sonar aburrido y quizás hasta absurdo, pero es una realidad, ya que en los últimos años los precios de las propiedades han crecido tanto que ha frenado a las nuevas generaciones la posibilidad de adquirir una casa. Hoy para los jóvenes el comprar una propiedad está cada vez más arriba. Y es que las condiciones son tan complejas pues existen restricciones frente a las condiciones hipotecarias, a las tasas de intereses altas, en este caso el costo de los materiales de construcción, la mano de obra, los papeleos que se tienen que hacer para los permisos, la ubicación y otros que ya no hacen esto tan sostenible. Y si no tienen un salario fijo y un buen trabajo, lastimosamente no se puede cumplir. Bueno, actualmente, anteriormente, antes de que exista esta ausencia del dólar, más o menos la mano de obra en cuestión de construcciones de obra bruta estaba alrededor del 60%, 75% del material. O sea que, hagamos un ejemplo, si un muro de ladrillo con dos columnas, digamos, de cuatro metros de largo, con dos machones, como le dicen popularmente, estaríamos hablando, digamos, de unos mil bolivianos. Es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser el costo. Anteriormente, los albañiles, antes de la ausencia del dólar, estaban cobrando el 60%, o sea, estaban cobrando 600 bolivianos, estaban cobrando 500 bolivianos, más o menos, 50%, 60%, hasta el 70% era el más caro entre la mano de obra de los maestros. Actualmente, está uno a uno. Entonces, si el muro te cuesta mil, la mano de obra te va a costar mil. Entonces, es extremadamente caro construir a la fecha, ¿no? O sea, esta ausencia de dólar y esta falta de dinero que tenemos en el país, no solo perjudica en los temas de los materiales, sino también perjudica en los temas de la mano de obra. Ya que todo está empezando a subir de precio, ¿no? Entonces, el maestro constructor ya tiene que reajustar, a su costo, a lo que consigue en el mercado, ¿no? La alimentación. Entonces, los únicos que pagamos los platos rotos por todo este tema del dólar somos los ciudadanos de a pie, los profesionales independientes, las personas como Don Aparicio y todas las personas que no tienen un trabajo fijo, que son más del 70% de nuestro país, somos los que pagamos los platos rotos. Muchos de esos factores impiden que no solo jóvenes, sino cualquiera que tenga la mentalidad poder tener una vivienda, una casita, se les sea más complejo. Y frente a la economía actual, pensar incluso en la refacción de una vivienda sería un sueño. No sé cómo hacen la construcción, pero no sé con qué dinero. Todos dicen que por dólar, dólar, por motivos de dólar. Un fierro nomás de y media, una y media, está en sus 85, 86. Arequipa, por ejemplo, ha llegado en 92 bolivianos, un fierro de media. Entonces, de 100 bolivianos devuelven 8 bolivianos. Así que para mí que no se puede hacer la construcción ya. ¡Gracias! ¡Gracias!